¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Yochi y yo soy Yochi. Oigan, el día de hoy les traigo este reto de probar cositas, ver qué es mejor que qué, qué marca es mejor que otra. Y ahora traemos topizas instantáneas que ustedes me lo dejaron aquí en los comentarios, ¿eh? Así me gusta que interactuemos, que interactuemos, que veamos. Yochi, quiero que hagas este video. ¡Y aquí está! ¡Aquí está, señor y señora! Así que no vamos a dar la detalle porque está bien fácil. Nisi, instantánea contra Marishan. Marishan, Marishan. Y pues vienen diferentes presentaciones, estas son las grandes. Miren, estas son 93 gramos y esta de acá traen 80 gramos. O sea, realmente esta es más grande, pero no hay una con la misma marca. Digo, con la misma, con los menos gramos. Y aquí sí, las dos están en 64 gramos. Así que, pues vamos a hacer más pequeñitos. ¿Por qué no? ¡Vamos a darle! Aquí dice modo de preparación. Levante la tapa hasta la mitad, ¿ok? Llene con agua hirviendo hasta la línea interior. Cierre la tapa y deje reposar 3 minutos. Cierre la tapa y mezcle muy bien. Use un tenedor. Y esta otra de Nisi, vamos a ver. Uy, ya saben mi problema de no querer romper las cosas. Pues dicen lo mismo. Muy bien. Cierre la tapa, mezcle bien y disfrute. Aquí no uso tenedor. ¡Ay, no se crean! Vamos a ver cuál. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Y ya dejé aquí preparando el agua. O sea, es que tuve que pedir ayuda de una persona mayor para no quemarme. Porque este va a estar... ¿Tóquen? ¡Ay, no! Porque se pueden quemar. Está muy caliente, pero ya le quité. ¿Verdad? Y pusimos bastantita agua caliente para servirlo en uno de estos botecitos. Uno acá, otro acá. Y dice ahí que por 3 minutos. 3 minutos reposar. Por acá también dice 3 minutos reposar. Estos grandes me imagino que va a ocupar más agua y no dice la preparación o no le encuentro aquí la preparación. Me imagino que ha de ser igual. Pero qué tal si es la primera vez que lo compro y no compré estas pequeñas donde viene la instrucción y no sé cómo hacerlo. Antes, antes, en aquellos tiempos decían que creo se ponía la sopa al micro, ¿no? Creo que sí, era así como lo hacían. Pero ahora no. Esto no se mete al microondas porque es unicel. Unicel. Entonces eso no. Entonces esta no sé qué onda. ¡Ay, ya la encontré! ¡Ay, bien súper chiquita! Dice igual, levante la tapa, llene con agua hirviendo en la estufa o en el microondas. Hasta la línea. Y mezcle bien. Dice cierre la tapa y deje reposar por eso mismo. Pues lo mismo. Quite la tapa, mezcle bien y consuma. Y acá... ¡Ay, esta me la tiene un poquito más grande! Y tiene dos instrucciones. En microondas o con la preparación del agua como les comenté. Pues sí, nosotros hicimos esta. Esta de acá abajito. Vamos a seguir esperando para ya poder probar. ¿Por qué? ¡Probechito! Y ahora vamos... Miren, miren. Para que vean que así lo hago yo. ¡Ay, qué miedo! Está muy caliente. Esto se dice cuando ya... Bueno... ¿Ya? ¿Ya? No habla la producción. Es que me da miedo porque está muy caliente, muy caliente. Ahí está. Y ahora sí ha llegado el momento, vean. Pues no es tan tardado, pero... Pero, pues, que si tienes mucha hambre como yo, pues sí. Miren, aquí está. Esta es la de res. Veamos. ¡Oh! ¿Esa se supone que es la res? Tienes que moverla para que llegue el... ¡Ah! Tengo que moverle. Es que discúlpenme porque es la primera vez que hago esto. Miren, ahí está. Qué bueno que la producción me está ayudando porque... ¿Qué haría yo si no me dicen? Pero si es esa la res. Parece pollo en vez de res. Huele a res. Eso sí huele. Huele como a caldito de res. Como cuando la mamá te hace caldito de res. Así huele. Bueno, ya. ¿Así ya? Entonces ahora sí probemos poquito porque está calientito. ¡Uy! Huele. No me vaya a quemar el lociquibris. Ay, no. Se me va a quemar el lociquibris. Oigan, está bueno. Un poquito de verdurita. El lociquibris. Y un chicharito. Ay, la noria. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está bueno. Está muy bueno. Tanto tenedor para tapar aquí. Gracias por Dios. Un poquito de agua. ¡Ay, no! ¡Está caliente! ¡Está caliente! A ver, vamos a echarla en la de pollo. Este es la que falta. Y mientras le narro, que la de arroz, pues sí. Está bueno. ¡Ándale! Tiene la verdurita aparte esta. ¿Qué onda? ¿Se echará antes o después? Antes de echarle el agua. Ah, dice que le doy a tiempo. Bueno. ¡Eso es! La de red yo le doy un 9 de 10. Un 9 de 10. Y ahora vamos a preparar esta. Siento que me presiona por el agua caliente. Siento que es ya, ya, ya. Porque el agua caliente ahí está. Y todo. Y ahí está la verdurita. ¡Ay! Hasta traía... ¿Vieron? ¿Qué es eso? La cintita, ¿no? ¿Y esto qué será? El sabor. Oigan, pues este está muy bien para los godines. Para aquellas personas que no tienen un chance de salir a comer. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? No. Yo... Es el consomé. Es el consomé. Ah. Pues yo definitivamente no. No sirvo para preparar ya. A mí me gustan las cosas ya preparadas. Perdónenme, pero... No sé qué hago. Que está bien fácil, ¿verdad? Pero... Ay, no. Miren. Miren nada más por la presión. Oigan, nada más tengo 5 minutos para comer. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pues ya les pasó como a mí. Revuelvelo antes. ¿Revuelvelo antes? Sí, o sea, muevelo, sí. Ah, bueno. Me hago así. Ahí está. Ay, bueno. Ya como quieras con el agüita. No me vaya a quemar. Es lo que más miedo. Ahí está. Tiro, 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 tiro. ¿Ahí será o más? Díganme. Ay, mero. Ay, mero. Ahí está. Ay, mero. Ay, mero. Y ahora sigamos con la otra que ya está lista. ¿Qué hacer? Esta también ya estará lista, ¿no? Sí, pues sí, la de queso. Pero, oye, ¿qué? O sea, esta es de camarón. Ya chequé, yo pensé que era de queso. Pero no es de camarón. Vamos a darle. A ver a mi tenedor. Ay, huele a camarón picoso. Camarón picoso. Se iba a picar. Oigan, la gente luego piensa que trae aquí los camarones, pero no, ¿eh? O sea, aquí no hay camarones. O sea, aquí es el sabor. Para aquellas personas que les gusta el camaroncito doradito y todo. O en panizadito también se venden, ¿no? Y en bar. ¿Y en qué? Y en bar. Ah, en barita. Así como cuando vas a la playa. Pero bueno, vamos a probar, vamos a probar. No me voy a quemar el ocequibris. Buen cóctel. Ahí va. Ay, no, se me quemé. Ahí va. Me quemé. Está buena. No sé si me pasé de agua. No sé. Y algunos trozos los sentí medio duros. ¿O será la diferencia de la... No, porque el otro también era nisín. Estamos probando primero la nisín. Pero yo sentí algunos trozos medio duros. ¿Le habrá faltado tiempo? Pues definitivamente el camarón no es lo mío. Porque tampoco soy fan. Pero creo que lo que no me gustó tanto fue que pica. O sea, porque dice camarón picante. O sea, es ese picoso rojo literal que está ahí como... ¿Sí me explico? No sé. No sé si me explico. Sí, un chile de árbol. O sea, no, es un chile bonito. Es un chile así como para adultos, se salgan de cuenta. Y nada más por el chile yo le doy un 8 de 10. 8 de 10. Pues ya probamos la nisín. Y ahora seguimos con la marusia. Yo no sé por qué no las movía y me iba hacia allá. Pero era porque el miedo. El miedo a la quemazón. Este es de queso. Huele a queso. Pero no huele tanto a queso como las otras. O sea, la nisín creo yo que huele más fuerte. ¿Me explico? El saborcito. Y esta como que... Pues casi casi me meto a la sopita. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar. Ay, que no me voy a quitarme los ojiquibris. O sea, la boquísi. La boquísi. La boquilla. Esta está suavecita. Muchos la combinan con salsa botanera. A poco. Muchos le echan salsa, dice aquí en la producción. Pues yo creo que es como para niños. Esto es como que kids. Porque está suave. Está linda. Pero... Proceso el sabor. Y creo, creo que sí le hace falta más de sabor. O sea, algo le faltó. Las otras sí están mucho en sabor. O sea, sientes el sabor de la carne. Sientes el sabor de lo picante. Más que un camarón. Pero... Me falta un poquito más a queso. Creo que por eso le doy un 8 de 10. Vamos a ver si ya está lista esta de pollo. De pollo. ¡Oh! Yo creo que ya está lista. Miren. Y tenía un color lindo. Oigan. Vamos a ver. Siento que no huele tanto como las otras. O sea, maruchan. Como que... Bueno, ahí ya me llegó. Pero me llegó más al del consomé que le eché al final. Mejor vamos a revolver bien para que no esté el consomé nada más en un solo lado. No me gustó que el consomé y la verdurita se echara aparte. ¡Ay! Pero miren esta garrafalor. Y aquí podemos ver que no era lechuga. ¿Cómo estamos? ¿Es un gato? No lo sé. No lo sé. Pero, pues según yo ya le revuelvo. Vamos a agarrar un pedacito. Uy, no me voy a quemar otra vez. Oigan, habíamos probado cosas calientes aquí en el... En mi canal. Huele a pollo. Sabe a pollo. Es de pollo. Totalmente pollo. Yo creo, creo, creo... Que sí está bueno. Pero... No sé por qué a las presentaciones grandes siento como que les faltó y se siente crujiente. No sé si es mi idea. No está blandita como las otras. No sé si me faltó ponerle agua. No sé si me faltó ponerle más caliente. Comenten si ustedes han probado este tipo de presentación y si es normal que se sienta crujiente. Pero a la de pollo yo le doy un 9 de 10. 9 de 10. Ha llegado el final de este video. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Recuerden seguirme en todas las redes sociales que aparece como Soy Yo Chico Oficial en Instagram y en TikTok como Amis Oficial. Oigan que por cierto, recuerden que este primero, primero de mayo vamos a estar en el Teatro San Nicolás a las 4 de la tarde. Única función. Todo el equipo de Amis Oficial Show y va a estar increíble porque presentamos el concierto que se llama Electric Party. Todos los personajes de YouTube van a poderlos conocer, bailar con nosotros y vamos a reventar de energía ese escenario. Así que los esperamos ahí, ¿eh? Los boletos se venden en Arema Ticket. Y bueno, para concluir este tema, pues, yo creo que ni una marca ni la otra. Yo creo que son las presentaciones. La presentación grande y la presentación pequeña. Yo me quedo con las presentaciones pequeñas. Pero de sabor, me quedo con la de pollo. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Yechi. Bye, bye. One, two.